Proteína de caseína, que es, cómo actúa, beneficios y preguntas La caseína es una proteína de digestión lenta y rica en calcio con acción anticatabólica en el cuerpo. Es uno de los suplementos básicos para culturistas, atletas y entusiastas del levantamiento de pesas. Y es importante destacar que es uno de los principales componentes proteicos de la leche de origen animal, especialmente del ganado vacuno, representando aproximadamente el 80% del total de proteínas de la leche. ¿Cómo actúa la caseína? ¿Por qué se absorbe lentamente? Una característica distintiva de la proteína de caseína es su insolubilidad a un pH bajo, tal entorno sería el ácido del estómago. El mecanismo de lenta absorción de la caseína radica en su característica de coagularse, cuando se expone al ácido del estómago, el coagulo resultante precipite y por lo tanto ocasiona un aumento lento y sostenido de aminoácidos en el plasma. Es por esta razón que la caseína impide el catabolismo muscular. Cabe destacar que las propiedades anticatabólicas de la caseína es de unas 7-8 horas después de su ingestión, ya que esta cantidad de horas es que dura su digestión y absorción. Beneficios de la proteína de caseína Los beneficios de la caseína son numerosos, especialmente para aquellos que están siguiendo un régimen de ejercicio activo. Se ha elucidado en una plétora de estudios que las proteínas de la leche son muy superiores a las proteínas vegetales, como la soya, en términos de hipertrofia muscular después de un entrenamiento de resistencia. 1. 2. Otra de sus características esenciales es la capacidad de proporcionar una tasa sostenida de captación de aminoácidos hacia el plasma en comparación con un aumento rápido y transitorio de los mismos que surgiría tras la ingestión de proteínas de suero o whey. Teniendo en cuenta esto, la caseína puede ser más beneficiosa para las personas que están buscando un suplemento proteico que pueda proporcionar varias horas de alimentación y saciedad frente a una proteína de digestión rápida como la de suero de leche. Es debido a las propiedades anticatabólicas de la caseína, por brindar aminoácidos al plasma de manera sostenida y por muchas horas, que la gente a menudo dice que esta proteína es óptima a la hora de acostarse. La digestión prolongada ayuda a promover un balance positivo de nitrógeno durante muchas horas seguidas de sueño. Sin embargo, su uso puede ser beneficioso en cualquier momento del día. Otro beneficio de la proteína de caseína es su alto contenido de calcio. El calcio es un mineral esencial para la salud ósea y la investigación ha sugerido que puede aumentar la pérdida de grasa en sujetos con sobrepeso. ¿Cuál es el mejor momento del día para tomar mi batido de proteína de caseína? La caseína es una proteína de uso muy versátil y se puede utilizar prácticamente cuando lo desee. Tiene la particularidad de que, como se dijo anteriormente, es especialmente útil cuando habrán periodos de tiempo prolongados sin alimentación, como antes de ir a la cama. Además, para aumentar la respuesta anabólica de ambas proteínas, es posible combinar la proteína de suero de leche con la proteína de caseína. Su combinación para el postentrenamiento en una proporción de 2, 1 de proteína de suero de leche y proteína de caseína respectivamente, es ideal, por ejemplo, 50 gr de proteína de suero más 25 gr de proteína de caseína. Preguntas frecuentes sobre la caseína. ¿Puede un niño o adulto usar un suplemento de caseína si es alérgico a la leche? Desafortunadamente el consumo de caseína no es seguro si usted es alérgico a la leche. Esto se debe a que los alérgenos de la leche son sus propias proteínas. ¿Puedo usar un suplemento de caseína si soy intolerante a la lactosa? Sí, la caseína es una proteína de la leche y no tiene nada que ver con la lactosa, un componente de azúcar de la leche. ¿La leche de arroz, de soya o de almendras contienen caseína? No, estos son vegetales o lácteos derivados de granos. Y la proteína de caseína se encuentra en los productos lácteos derivados de animales. ¿Cuánta proteína debo consumir todos los días? Esto variará de acuerdo con tus objetivos, estilo de vida y factores metabólicos. Un buen punto de partida es de 0.8, 1.5 gramos de proteína por libra de masa corporal magra. ¿Soy vegetariano? ¿Puedo usar suplementos de caseína? Sí, los suplementos de caseína son una muy buena fuente de proteínas y así te abstienes de consumir proteínas de fuente animal. ¿Puedo beber leche en vez de comprar un suplemento de caseína? Sí, pero en realidad, en términos de precio por gramo de proteína, el suplemento de caseína pura es más barato ya que la leche contiene otros nutrientes como los carbohidratos y las grasas.